Hola, muy buenas tardes desde el jardín de mi casa. Quiero recitaros unas palabras. El día y la noche amaneció el día tras la noche, tras la noche amaneció el día, un día resplandeciente, en el campo los pajarillos cantaban, las flores relucían y por el riachuelo, tras la montaña el agua bajaba, sonido de pajarillos. Silencio del viento que rugía, se acercaba el mediodía y se contemplaba el intenso sol, que relucía destellando tus rayos, reflejando en el río de aguas cristalinas, mientras que los pajarillos revoloteaban y las mariposas volaban de flor en flor. Llegaba la tarde, el sol se ponía, sonaba suavemente el eco y la melodía de rugir de unos pajarillos y los animales que corrían por el campo. Tras la tarde llegó la noche, tras la noche el silencio, y tras silencio la luna resplandecía, las estrellas brillaban y los luceros en torno a la luna la miraban. No hay noche sin día, no hay día sin noche, no hay mañana sin atardecer, ni atardecer sin amanecer. Tras el amanecer la madrugada, tras la madrugada el anochecer, tras el anochecer el atardecer, y tras el atardecer el amanecer, y vuelve y retorna día tras día. Las flores, el campo, el sol, las mariposas, los pajarillos, el río que suena, y una melodía, que brinda mi corazón en este día, para todas aquellas personas que me iluminan con una sonrisa día a día. El día y la noche, en la noche, y la noche con el día, la noche, el día, la tarde, las estrellas. Surgía tras la noche el amanecer con el día Y una sonrisa iluminó el corazón Y me dio la alegría para ver resplandecer los rayos del sol Y continuar con alegría el día Porque continuar y amanecer el día es una bendición La noche del día nos regala con amor